... Comenzamos, como digo, con una entrevista que yo personalmente tenía bastante ganas de hacer porque no siempre una puede entrevistar a alguien que firma los libros que una lee, todo se ha dicho. Con nosotros está Rafael Sanandreo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti. Rafael, un auténtico placer tenerle aquí. Gracias. Psicólogo y escritor y, además, autor de mi actual lectura, que además tengo aquí mi punto de libro, que conste que es el libro que yo me estoy leyendo actualmente, Nada es tan terrible. ¡Qué buena frase! A mí me llamó la atención el título de una manera especial. Nada es tan terrible realmente, Rafael. Bueno, las personas más fuertes y felices creen eso, ¿no? Y eso es muy bueno a nivel mental, ¿no? Fíjate que, ¿qué te diría yo? Si lo peor que puede pasarnos es morirnos y eso está garantizado que va a pasar, pues, oye tú, ¿qué es tan terrible? Nada. Y también el conocimiento, la convicción de que no hay nada tan terrible, por lo tanto, que puedes ser feliz, pase lo que pase, está basada en que necesitamos muy poco para ser felices. El ser humano es un animal que tiene la suerte de que necesita muy poco para ser feliz. Solo el agua, bueno, como el resto de los animales, el agua y la comida del día. Si tú más o menos puedes conseguir eso, tú ya puedes ser una persona increíblemente feliz. Porque es lo único que necesitas. No necesitas tener novia, marido, trabajo, no necesitas tener trabajo para ser feliz. Fíjate que ni siquiera necesitas salud. Es mentira. Sí, la mayor parte de la gente no tiene salud, porque la salud la perdemos muy rápido. Y podemos ser felices de todas formas. Porque ya te digo, mientras tengamos agua, comida y podamos hacer cosas valiosas, podemos estar bien ya. El poder de la mente es muy amplio, es muy grande. De hecho, en este libro, en muchas ocasiones, se hace alusión a eso, a lo que pensamos. Y a que lo que pensamos es lo que materializamos, a lo que pensamos es también nuestra manera de ser con los demás, de ser con nosotros mismos. ¿Realmente la mente es tan importante? ¿Es parte de nuestra felicidad? Es prácticamente el 99% depende de nuestra mente. Fíjate que Epicteto, el filósofo del siglo I de nuestra era, él ya dijo lo siguiente. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Fíjate tú, que tú, ahora, si alguien entra aquí y nos da una patada en el culo, puede pasar que nos indignemos. Pero, en cambio, si estás en el gimnasio haciendo este fitness moderno y tal, en grupo y tal, que un ejercicio consiste en que te dé una patada en el culo, dices, anda que bien, mira que me activa toda la circulación del glúteo, del pompis, se me va a poner un pompis maravilloso. Entonces, esa patada en el culo te parece maravillosa. Quieres una patada en el culo todos los días. Entonces, claro, porque es la lectura que hacemos de lo que nos sucede. Una y otra vez vemos esto, ¿no? Fíjate que hay gente que le despiden del trabajo y tiene un gran trauma. Pero luego hay gente que se va voluntariamente a vivir a un barrio chabolista, en la India, por ejemplo, a ayudar allí y vivir en esas circunstancias y es la persona más feliz del mundo. Entonces, fíjate, anda, ¿cómo es posible? Bueno, porque depende de lo que nos decimos a nosotros mismos. Por eso es tan importante tener un diálogo interno de persona fuerte, tener una filosofía de persona fuerte. Fíjate que la psicología cognitiva, la psicología que yo practico, gran parte de lo que nosotros sabemos es porque hemos analizado a las personas más fuertes y positivas, hemos entrado en su cabeza, les hemos preguntado y vemos cuál es su filosofía, cuál es su manera de pensar. Entonces, la copiamos y vemos que hay determinada manera de pensar, de ver el mundo, que te hace vivir mucho mejor que otros. ¿Hay una manera de poder llegar a ser líder, por ejemplo, por medio de los pensamientos y por medio de los ejercicios que también hay en el libro? Que uno también tiene que trabajar, no solamente es leer, es que hay que trabajar lo que uno lee en este libro en concreto. Sí, bueno, más que líder, mira, hay un concepto que yo trato en el libro, piensan que yo soy psicólogo, ¿no? Muchas veces he tratado a personas que son muy tímidas, por ejemplo, la timidez para mucha gente es un problema. Cuando es más problemático le llamamos fobia social, que es personas que no pueden estar ni en grupos de más de dos, tres personas, aunque sean incluso de su familia, ya lo pasan mal. Por timidez, timidez extrema, ¿no? Entonces, por ejemplo, la timidez es una cosa que se cura pensando correctamente, una vez más, ¿no? Entonces, el consejo para, si nos está viendo alguien que es muy tímido, el consejo que han de hacer es, por ejemplo, es darse cuenta de que todo el mundo es maravilloso por naturaleza y que si tú te diriges al corazón de todas las personas, todos en el fondo somos como niños de cuatro años todavía, que si vas a cualquier guardería los verás allí, que lo que desean es jugar, ser felices y hacer felices a los demás. En el fondo, todos los seres humanos, a cualquier edad, seguimos siendo ese niño. Entonces, lo que tienes que hacer para dejar de ser tímido es dirigirte al niño que tiene la gente adentro. Entonces, te encontrarás que se abre otro niño, ¿sabes? Que lo que quieres es ser feliz también. Entonces, el tímido, el problema está en que pretende tener, le da demasiada importancia a rendir en las situaciones sociales, ser inteligente, decir cosas serias, no decir tonterías, tiene mucho miedo a eso, ¿no? Entonces, se ha de dar cuenta que la única cualidad importante para la felicidad es amar la vida y amar a los demás. La inteligencia no es importante para la felicidad. La belleza no es importante para la felicidad. La eficacia tampoco. Entonces, cuando esas cualidades te importan un carajo, ya no te importan, a mí personalmente no me importan, por ejemplo, que si me dijeran, Rafael, pero qué feo que eres, le digo, bueno, puede ser, pero es que a mí me da igual ser feo o guapo, porque eso no da la felicidad. Rafael, pero qué tonto que eres, soy burrísimo, soy muy burro, pero todo el mundo es burro. Aquí el que vaya de listo se equivoca, pues nosotros vivimos en un universo que no sabemos qué hacemos aquí. Imagínate si somos burros. Y además tampoco da la felicidad eso, la mierda. Entonces, fíjate qué tensión tienes ya, ninguna, ¿sabes? Y además que la capacidad de amar a la vida de los demás lo tiene todo el mundo. Sí. Por lo tanto, todo el mundo es maravilloso, porque tenemos esa capacidad. Entonces, fíjate que si vas trabajando ideas, que nosotros llamamos creencias racionales, vas teniendo una, va mejorando tu mundo emocional y tu manera de estar en el mundo. Y por ejemplo, la timidez desaparece. Ajá. Y como eso pueden desaparecer también otros problemas, no solamente el de la timidez. A mí me ha llamado mucho la atención situaciones extremas. Por ejemplo, uno de los casos de la parte que yo ya he leído se presenta es cómo a una persona, bueno, pues le dicen que su madre va a fallecer en un breve periodo de tiempo, que tiene una enfermedad terminal, y cómo se toma esa noticia. Yo creo que es de las peores noticias que una persona puede recibir. Y sin embargo, en este libro, por ejemplo, se enseña a cómo tenerse que enfrentar a situaciones límites para el ser humano, podríamos decir, como es el saber que se va a perder a un ser querido y en un breve espacio de tiempo, porque es cierto que aquí todos nos vamos a marchar. Aquí nadie se queda. Pero claro, hay situaciones y situaciones, y esta es una de las más difíciles. También se puede aprender, entre comillas, a aceptar ese tipo de situación. Por supuesto. Mira, nosotros en la actualidad, sobre todo más en la actualidad, tenemos como mucho miedo y mucho rechazo a la muerte, ¿no? Y eso es absurdo, porque te puede sacar ese temor absolutamente, ¿no? Tenemos que entender que la muerte es necesaria, la muerte es buena y la muerte es hermosa también. La de todos, la de nuestros seres queridos también, la mía también. ¿Por qué? Mira, primero, la muerte es necesaria. Imagínate que no nos muriésemos. Coño, tendríamos un problema de la leche a partir de mañana, porque claro, no cabríamos en este mundo, ¿no? La muerte es fundamental que suceda. Luego, por otro lado, es buena, porque tiene muchas funciones. Es cierto que nosotros no lo entendemos, pero es que nosotros, o lo que te decía antes, nosotros no entendemos nada. Nosotros no sabemos qué hacemos en esta pelota que gira en un universo de pelotas y acabamos de rascar las leyes de la naturaleza, pero no sabemos nada. Ahora, sí sabemos que el universo, la realidad, tiene un montón de leyes increíbles, armónicas que cuadran, y la muerte es una de ellas. Lo que hay que hacer es respetarla con humildad y decir, coño, la muerte es buena, seguro, porque forma parte de la naturaleza. Y por último, es hermosa también la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte, en realidad, si te paras a pensar, es como cualquier hecho natural, es como un nacimiento mágico, maravilloso, es como una cascada en medio de la montaña, es como el mar, es como un bosque maravilloso. La muerte es fantástica para los ojos de alguien realmente ecológico. La muerte es buenísima. Yo he perdido absolutamente el miedo a la muerte. Yo me puedo morir esta tarde fenomenalmente. Y tengo curiosidad por tomar ese paso, por saber lo que hay. Sí, y vivir como un animal más. Yo soy un animal más maravilloso, fenomenal. Y lo que no quisiera es dejar de serlo. Entonces, por lo tanto, cuando se mueran mis padres, que están vivos los dos, pero cuando se mueran será un hecho maravilloso más. Porque han vivido una vida increíble. Y harán un pasaje que dentro de nada haré yo también. A veces lo del duelo lo llevamos muy mal, también porque pensamos que nosotros vamos a vivir para siempre. Vivimos en esa ficción. Si alguien ha perdido un ser querido y no está pasándolo bien, puede pensar lo siguiente. Pero si tú vas a ir detrás dentro de nada. Coño, esto no ha sido una despedida. Esto ha sido hasta nada. Hasta dentro de poco. Entonces, en ese breve espacio que tienes, aprovechalo. Porque dentro de nada vas a estar muerto. Por lo tanto, fíjate, hay un montón de cogniciones que harán que la muerte de un ser querido no suponga un hecho demasiado malo. Otra cognición. Si la persona que ha fallecido te estuviese viendo por un agujerito, ¿qué querría? Que estuvieses todo el día llorando, llorando. No, querría que aprovechases la vida. Pues aunque sea en honor a esa persona, es para vida. ¿Qué estás haciendo? Entonces, fíjate que cuando la gente acepta esta manera de pensar, ¡pam! Cambia totalmente su visión de ese hecho como la muerte.